¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el segundo año consecutivo en que por lo cual el país está en una situación bastante precaria y lo que hay que resaltar sobre las protestas de hoy es que hoy vimos lo que yo llamaría un estallido político por parte de la oposición tomando Caracas con fuerza, pero hubo una inmensa represión por parte del Estado y también por fuerzas paramilitares y ese tuvo el efecto de detener la protesta de la oposición que intentaba llegar a la Defensoría del Pueblo a entregar una carta, pero esa acción por parte del gobierno de detener la protesta fue hecha a un costo muy alto en términos de su imagen a nivel internacional. Entonces, nuevamente vemos que es un gobierno que está a carecer de legitimidad en varios sentidos y la presión solamente va a aumentar en los próximos días. Yo creo que la gran pregunta es si veamos un estallido social. Un estallido político tiene otro efecto en términos de la cantidad, el perfil del manifestante en Venezuela que vaya a las protestas, pero si hay una explosión social va a ser mucho más difícil para que el gobierno detenga el proceso de esta protesta. Se confirma hasta ahora, Michael, la muerte de por lo menos dos personas. Eso es lo que ha confirmado y veíamos imágenes, movilizaciones de la oposición, pero también del oficialismo. Hay un respaldo al oficialismo, se habla de que la gente va obligada, pero hay también presencia masiva de quienes respaldan al gobierno. Es correcto. O sea, hoy también, como acabas de afirmar, había dos protestas, una a favor del gobierno y una muy en contra. Y el gobierno todavía tiene la capacidad de alguna forma de movilizar a la gente. No creo que el gobierno ha perdido la calle como tal, pero creo que la oposición va ganando mucho más espacio en términos de su capacidad de entrar a espacios que han sido históricamente controlados por el oficialismo, como fue el caso de hoy, cuando la oposición pudo empezar su jornada protesta desde el oeste, desde el municipio de Libertador, que siempre ha sido un lugar de fortaleza por parte del chavismo. ¿Qué hace ahora la oposición? ¿Qué hace ahora el oficialismo después de estas movilizaciones? ¿Qué queda? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son las siguientes herramientas? Esa es la gran pregunta, ciertamente. Por un lado, vemos que el presidente Maduro viene hablando de la importancia de retomar el diálogo, ¿no? Pero por el otro lado, la oposición está hablando de dos cosas, elecciones generales y un movimiento no violento que va a seguir en las calles para seguir presionando al gobierno, ¿no? Y entre los dos, esperamos que la comunidad internacional pueda jugar un papel constructivo, porque nadie quiera que ese poborín que es Venezuela hoy en día se bota completamente. Entonces, yo me imagino que empezamos con lo de la OEA, los debates sobre la Carta Democrática, y quizá de ahí puede salir un intento de retomar un proceso diplomático para buscar una salida política a la crisis en Venezuela, porque Venezuela necesita una salida que pasa por la vía pacífica, que pasa por la vía de la Constitución. Y eso requiere no solamente una fuerza por parte de la comunidad internacional, sino también un acuerdo entre las dos partes en el país que eventualmente hay que haber. Decía el secretario Tillerson, las declaraciones que presentamos, la OEA es el mecanismo por el que están buscando ejercer presión sobre el gobierno de Venezuela. El papel de la OEA, ¿qué papel puede cumplir ahora en medio de la disputa, como nos contaba Yone, que es profunda, Venezuela considera que la sesión en donde por consenso se aprobó incluir, dicen ellos, quienes la aprobaron dicen, se activó la Carta Democrática, dice Venezuela eso fue ilegal. Entonces, ¿cómo es la OEA todavía un elemento válido? Es una buena pregunta. Yo creo que eso ha sido la estrategia por parte del gobierno de Venezuela, ¿no? Decirle que este procedimiento, ese intento por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, carece de legitimidad porque él no puede actuar en nombre de la OEA. Pero lo que veamos ahorita es que ya hay más apoyo por parte de la iniciativa de Almagro apoyado por los mismos miembros de Estados. Entonces, no creo que este argumento del gobierno de Venezuela va a poder frenar el proceso y creo que eventualmente la fecha de límite, digamos, para ver si hay una solución tomada por parte de la OEA va a ser en junio cuando haya una reunión de la secretaria permanente, perdón, no la secretaria permanente, sino la asamblea general de la OEA que se va a realizar en medio de junio en México. Y creo que ese va a ser un momento importante para llegar, espero, a un momento de aplicar la Carta Democrática con el apoyo de los dos tercios de los miembros de Estados. Michael McCarthy es profesor de la Universidad George Washington. Analiza lo que ocurre en Venezuela en esta edición de Directo USA. Gracias, Michael. Gracias, Michael.